A continuación, la corrupción. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. ...de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción. ¿Qué tal amigos? Qué gusto estar con ustedes. Cabe analizar de inicio, en este programa que ustedes tienen la bondad de vernos, un tema de mucha trascendencia. No, no, bajo ningún concepto, al referirnos a lo que ocurrió, porque ya se viró la página, en el Consejo de Participación Ciudadana debió haber estado lejos o distante del pensamiento de todos y cada uno de los ecuatorianos. Este no es un asunto así nomás, que la señora Almeida decidió ir a dormir en el Consejo de Participación Ciudadana. No señor, no es así, es mucho más serio. Y como tal, hay que y debemos cada día entender las cosas en la dimensión de lo que los personajes o protagonistas o como se llamen hacen y los que están atrás de las cortinas. El presidente Lazo tomó una decisión firme, contundente, histórica. Porque de pronto ustedes recordarán, y lo hemos insistido en varias ocasiones, y lo seguiremos haciendo, no cuantas veces sea necesario, porque siempre va a haber la necesidad de recordar. No es posible y no tenemos derecho a olvidar o hacernos los que nos olvidamos. Ah, no, es que ya pasó. No, no es así. Cuando la señora Pierina Correa, en esa incontinencia verbal, genética, sí, siempre para hablar tonterías, por supuesto, y para enredarse ellos mismos, decía que en el entendimiento con la lista 6, el partido de gobierno, decía ella, yo no sé con quién habló ella, ¿no? Y suelen decir, y aliados, ¿qué aliados? Tienen algún complejo como algo de la OTAN, alguna cosa, y aliados, no tienen un aliado, pierden aliados siempre. A ver, ah, es que los temas avanzan bien, porque yo represento a mi hermano, decía ella, y el acuerdo va en la línea de que designamos al señor Cronfle, y esta mayoría va a conformar la comisión de la verdad, ¿qué les parece? Pero es que hay que insistirlo por todo lo que esto implica. La comisión de la verdad, ¿para qué? Para que se reúna ahí un grupo de gente, hablar de qué. No, no nos quedemos ahí. La comisión de la verdad no era otra cosa que una herramienta pensada por ellos para la impunidad. ¿Cuál era la agenda de la comisión de la verdad? Pero ellos mismos lo dijeron, pues, ¿no? Ustedes recordarán que una entrevista con un periodista, con el señor Vera, el señor Cronfle dijo con desparpajo, sí, es uno de los temas que vamos a tratar, analizar los procesos, ¿qué les parece? ¿Qué burla en la pretensión? ¿Qué burla en la pretensión? Pero no solo era en la pretensión, pues. No, no, no. El tema era realmente, tampoco de convicción. No, no. Era un asunto mutuo entre ellos. Algún día dijo el exalcalde de Guayaquil una cosa, que ahí sí cabe decir no había que escucharlo, había que leerlo. ¿Cómo dijo que el presidente Lazo, y que no se crea, porque ese era el agregado, que ha ganado él las elecciones y que los votos eran de él? ¿Dijo que la gente votó en contra del señor Correa? Por supuesto, pues. Claro que también es verdad, pues. Por supuesto. ¿Y qué entonces, como votó en contra de Correa? El presidente Lazo tenía que decirles a los electores que estaban en contra de Correa, de que él iba a hacer un pacto con Correa. ¿Qué tal, pues? Imposible, pues. Coherente. Coherente fue de principio a fin haber hecho un entendimiento con gente que tenía en el interior de sus convicciones estar en contra de una banda, que sus cabecillas y varios de sus compinches estaban sentenciados. Pues entonces, eso era lo lógico. Cuando ya les falló eso y designaron a la señora Llori, la actual presidenta de la Asamblea, el cabo suelto de Pachacútic, Salvador Quixpe, esa misma tarde, dijo que no crea el presidente Lazo que le estamos dando un cheque en blanco. Pero, ¿cómo se les escapa, no? Dos neuronas y peleadas es una amenaza realmente. Una amenaza, ¿cómo se les escapa? Ese era el cabo suelto de Pachacútic entonces, pero claro. Pero teniendo a su compañera de presidenta de la Asamblea y que había tenido una intervención en la sesión inaugural de la Asamblea realmente muy interesante, con madurez, hablando del Ecuador, pensando en si es posible en todos, como debería ser. Muy bien, pues el cabo suelto ya nos daba una señal. Ah, no, esto es... Esto es solo para repartirnos las comisiones. Pero para poner al gobierno contra las cuerdas tenemos otros aliados. Así de sencillo. Así de sencillo. No, es que es una lectura. No hay por dónde perderse. No faltó la declaración del exalcalde de Guayaquil en un medio digital que salió en un ejercicio. A ver, dicen que las infidencias en política son casi, casi como no solo un pecado mortal, un sacrilegio. Pero, pero desde luego, pues, pero desde luego, en el mundo se han pactado cosas con la palabra. Pero claro, están lejos los que realmente no llegaron al nivel que se propusieron. Están lejos de eso. La palabra. Que el presidente Lazo habló con el señor Correa y que, pero nunca llegaron a decir que se comprometió a dejarlo en libertad. Es decir, a burlar las sentencias de los jueces para que este sujeto regrese o cualquier cosa. Pues no, no. ¿Qué no más tendrá en la cabeza? Nunca, nunca lo llegaron a decir. ¿Qué hablaron? Bueno, sí, a lo mejor sí hablaron, pues. Sí, pero lo que cuenta es el resultado. Sí, sí, lo que cuenta es el resultado. Inmediatamente se armó un escenario que buscaba la venganza y el desquite. Yo recuerdo haber escuchado a varios correístas decir que al exalcalde lo pondrían de otro, de Clemente Yeroi. Sí, sí, comenzaron a hablar de eso y a estimular a un poco de tontos útiles en sus provincias que estaban de dirigentes, ¿no? De que ya Clemente Yeroi estaba, pues, reencarnado en el personaje que le habían fallado en no darle gusto de que se cumpla con las conversaciones de él y el señor Correa. Isa, de inmediato, pues, herramienta perfecta. Útil, tonto, como sea. Isa, tontos útiles. Hay que invertir que suena mejor. Pero, por último, uno puede decirlo en cualquier orden. Tonto útil, pues. Ah, es que al presidente le ponía fechas, plazos y condiciones. ¿De cuándo acaba? ¿Cómo así? ¿De parte de quién? ¿Cómo así, pues? ¿Cómo así? ¿Quién te ha dado, pues, ese encargo? ¿A través de qué sistema? ¿Quién dijo? Y tratar de boicotear, por supuesto, todo tipo de... todo tipo de... de acciones gubernamentales que apunten a... evidentemente dar cumplimiento, a compromisos. Aquí no hay ofertas. Compromisos. Acciones de gobierno. Políticas públicas. El presidente Lazo comenzó con su plan de vacunación y era como echarles agua a la pólvora. Claro, por supuesto, es éxito. No se lo perdonan. Les falló. Isa está donde está. Isa está este momento con la rodilla doblada en la asamblea. Institución a la que aborrece. Claro, aborrece sin sentido. Y así se le ocurre. Intestino puro. Está con la rodilla doblada en la asamblea que le den la amnistía. Él, Vargas, la señora Pavón y toda la banda. ¿Cómo es, pues, que quieren la amnistía si no creen en esa institución? No creen en la democracia. No creen en el derecho. No, no. Les repugna. ¿Y saben por qué? Porque ahí no tienen escena. Ahí no tienen escena. Definitivamente. Entonces, fracasó el tema. La vacunación los pulverizó. Y cuando estaba llegando al éxito, numéricamente hablando, pero solo de cuántos millones de vacunas, porque en temas de reactivación económica, etcétera, es casi una política económica, es casi una política macroeconómica. ¿Por qué dicen los señores de los hoteles que se reactiva su actividad? Los panaderos venden más pan. Los que importan vehículos venden más vehículos. Los mecánicos tienen más trabajo. Los electricistas tienen más trabajo. Todo el mundo. Reactivación económica. Reactivación económica. Casi una medida económica. No les funcionó. De pronto los juicios políticos. El juicio político al contralor Pablo Sely. Ustedes recuerdan que el señor Llori es... Llori es una buena persona, la presidenta de la Asamblea. Llori es una buena persona. Llori es una buena persona. Se dio el lujo, con toda la desocupación cerebral, de plantear una moción en la censura del contralor Pablo Sely. De que todas sus actuaciones eran nulas. Y comenzaron a aplaudirle. No, no, no. Pues todos. Todos cometieron el error de aplaudirle. Alguien les inoculó algo. El hijo no sean tan... Deschavetados, dicen en mi tierra, decimos. ¿Cómo es pues que van a declarar la nulidad de procesos administrativos que dieron punto de partida para que la banda esté en la situación que está? Pues por favor, ubíquense. Ah, no. No, entonces cambiaron la censura o la moción de censura por el incumplimiento de funciones. El incumplimiento de funciones, por supuesto, no tiene nada que ver con revisar los procesos. Ahí están y seguirán. Y como ustedes mismos les hicieron escribir a sus liborios en Montecristi de que el peculado es imprescriptible, ¡chupen! ¡Chupen ahora! A dos manos. Ahí estarán hasta siempre. Imprescriptible e imprescriptible. Muy bien. Luego de eso vino el tal Pandora Papers. y ahí pues ya primero hicieron, lo que hicieron primero es quitarle a la comisión de fiscalización, es decir, despojarlo de su papel que esté establecido en la ley y le dieron a otra comisión, no recuerdo ni el nombre, porque no es importante y menos lo que eso lo que eso significa. y ahí sí que la tenía ya casi lista. No, se frotaban las manos. Muy bien, pues, claro, el presidente lo llamamos, el informe lo hacemos votar y terminado el asunto, también les falló. También les falló. Bueno, y se propusieron para ir a lo que, al tema con el que inicié. Todo esto tiene que ver con el tema que inicié. Entonces, muy bien, pues, dijeron, nos queda una opción, el Consejo de Participación Ciudadana. Con eso, corte de cabeza total. Bueno, decían ellos en sus cálculos, los traemos al Congreso, los censuramos y nosotros hacemos el concurso con la mayoría compuesta por el señor Dávalos del Correísmo. Que casi no habla mucho este sujeto, ahora no sé por qué, medio ha bajado el perfil o se le acabó el cassette. Porque sin cassette no pasa nada. El señor Rosero, a ver, ellos ya no son el EBPD, ahora son Unidad Popular. Ni cambiando el nombre, algunos cambian sus prácticas. Yo recuerdo, yo recuerdo el Ecuador del año 2, del año, del año 90, el Partido Social Cristiano encontró en el MPD el aliado para quitarle un diputado al Partido Conservador, para descalificarlo, digámoslo así, a un diputado del Partido Conservador, quítate tú para ponerme yo. se pusieron a la cola de León en el año 90 y este momento el señor Rosero que llegó al Consejo de Participación Ciudadana en campaña contra el Correísmo, está de servil del Correísmo. La señora Almeida, bueno pues, ella obedece al exalcalde, pero desde luego, ellos están en pacto y no creo que lo niegan siquiera y está bien que no lo nieguen porque incluso se nos hace más fácil para identificar el Correísmo, ya de una sola, un combo, un combo. Bueno, de pronto pues la señora a decir de los integrantes del Consejo, es decir, de los consejeros ha cometido varias irregularidades. Alguien dijo por ahí un constitucionalista porque también hay de esos, dijo no pueden cambiarla ¿cómo así pues? ¿Quién ha dicho que la gente es inmune a que se le aplique la norma de la racionalidad? De la racionalidad. Solo hablemos en ese sentido. la racionalidad. La racionalidad tiene que ver con la objetividad. Con la objetividad. En la doctrina hay los racionales y los irracionales. Los objetivos y los subjetivos. Entonces, señoras y señores, vamos por ahí y tomamos el control. No podemos manejar la asamblea. Nos es un imposible. No tenemos un Paniagua y hay una presidenta. El Paniagua era el otro. Paniagua, ustedes recuerdan quién es? El presidente del Congreso del Perú con el que elevaron a la presidencia para el golpe contra Fujimori. Y no estoy hablando si el golpe contra Fujimori fue bueno o malo. Ese no es el punto. Sino el Paniagua. Y de Paniagua también puede haber una cierta cierta línea de conducción. Así que de pronto pues cuatro de siete decide resuelve y dice la señora usted no va más. No, no, no. Usted corta los teléfonos, quita los micrófonos, no convoca sesiones. No está cumpliendo con su función. Punto. Punto. El órgano colegiado es medio el auditor de las funciones del que preside. Evidentemente. evidentemente a falta de la ley ¿qué se aplica? Incluso a falta de la ley la costumbre prevalece como fuente del derecho. ¿Qué quieren? Así que ¿qué les parece señoras y señores? Se propusieron eso, pero bueno, cuando la señora reclama y está bien que reclame desde su punto de vista yo no la conozco siquiera lo he visto en televisión. Sí, pero una jueza le dijo usted no tiene la razón, tenía razón los consejeros y esos consejeros eligieron un presidente. que no obedezca que no obedezca a los protervos intereses de la impunidad ya no hablemos de los movimientos no, no, no hablemos de eso de los partidos políticos no, de la impunidad si saben si nos hemos dado cuenta porque tengo que involucrarme pues tampoco es que quiero ponerme en un pedestal si nos hemos dado cuenta que el Ecuador en los representantes de la asamblea del correísmo no tiene sus representantes Pichincha no tiene representantes porque tienes el correísmo sí pues Manaví no tiene representantes tiene el correísmo Inbabura Chimborazo no tiene representantes tiene el correísmo fueron elegidos en papeleta en elecciones provinciales pero pero ninguno cumple con su papel que está previamente comprometido con su firma para calificar la candidatura que es el plan de gobierno el consejo de participación ciudadana este momento con ese giro es casi casi un salvataje ¿saben para qué? para que el país siga en el camino de la reinstitucionalización pero claro de la democracia de las buenas relaciones con el mundo de resolver los problemas económicos de lo que acaba de ocurrir en la China que de lo que conocemos a través de las autoridades del gobierno y del propio presidente se van a revisar los contratos con el propósito de llegar a acuerdos en cuanto a plazo y costo del dinero pero además levantar la prenda del petróleo pero además auditar las obras que no funcionan que no funcionan pero ese es un avance espectacular todo eso sería a un cesto a la basura si el consejo de participación ciudadana sigue en manos del correísmo y sus aliados porque si creo que Correa no ha de prestar ni un momento la silla del protagonismo les a decir son mis aliados porque yo soy el jefe que les parece señoras y señores que les parece la pretensión pero que nos parece el que eso haya abortado mi criterio extraordinario extraordinario así que el Ecuador este momento tiene la institucionalidad una especie de tabla de salvación y claro su presidente el señor el señor Ulloa el señor Bravo la señora Rivadeneira y la señora Estupiñán tienen una responsabilidad histórica histórica que gusto haber estado con ustedes nos vemos la próxima semana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó la corrupción la corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo con la conducción de Freddy Bravo la corrupción un saludo un saludo un saludo un saludo